Ya. Vamos a esperar que están con las transmisiones. Hola. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos quienes se conectan a través de soychile.cl. Ya estamos nuevamente, lo están viendo desde la ciudad de Valparaíso. Hoy en esta última jornada de Un Café para Valparaíso. Hoy conversaremos de orígenes de Valparaíso. Ya están nuestros invitados y también quien va a estar a cargo de la conducción de este panel. Saludamos entonces y dejamos con ustedes acá a través de soychile.cl a Verónica Muñoz, jefa de Extensión Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Adelante Verónica. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos aquí desde el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Una vez más y en la última sesión de Un Café con Valparaíso. Un programa que ha buscado generar encuentro, acercar la ciencia que a veces nos resulta un poco lejana a nuestra cotidianidad y por supuesto a especialistas que trabajan en áreas que queremos que dejen de ser desconocidas. Es por eso que hoy vamos a enfocarnos en este tema que es orígenes de Valparaíso, específicamente a los vestigios y a los hallazgos encontrados a raíz del trabajo de las excavaciones para los estacionamientos en la Plaza O'Higgins. Para hablar de este tema que en las conversaciones previas ya notamos que es bastante apasionante y si no nos ponen tiempo nos alargaríamos demasiado. Nos acompañan Charles Garzó y María José Larrondo. Gracias por estar acá. Esperamos tener este café entre amigos. Charles Garzó es arqueólogo titulado de la Universidad de Chile y máster de la Universidad de Colombia. Cuenta con más de 10 años de experiencia en estudios arqueológicos desarrollados en distintas regiones del país y ha liderado el trabajo desarrollado en la Plaza O'Higgins en Valparaíso. María José Larrondo es arquitecta de la Universidad de Valparaíso y directora del Departamento de Gestión Patrimonial de la Municipalidad de Valparaíso. Y anteriormente María José se desempeñó como coordinadora regional del Consejo de Monumentos Nacionales. Estas ya las presentaciones y la bienvenida. Vamos entonces a poner en contexto estos hallazgos que fueron hacia principios otoño de 2016. ¿Cómo funciona sobre todo en una ciudad que tiene mucha historia y prehistoria, varios desarrollos en distintas épocas como es Valparaíso, una obra de la magnitud de estos estacionamientos subterráneos Charles? ¿Cómo opera cuando una obra de esta naturaleza se empieza a desarrollar en términos arqueológicos? ¿Cuál es su rol? Hola, buenas tardes. Estoy bien contento de estar acá compartiendo mi experiencia, haciendo todo este trabajo arqueológico de rescate, en primera instancia estudio y después rescate de las evidencias que se encontraban en el sustrato del subsuelo bajo la ciudad de Valparaíso. Esto se contextualiza porque hay muchos proyectos dentro de nuestro país que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental, que es una normativa que entra en vigencia a finales de los años 90, donde los proyectos que ingresan tienen que evaluar los distintos componentes ambientales y ver si van a impactar significativamente o no cada uno de los componentes, incluyendo arqueología. Entonces, para este proyecto, inicialmente, que los estudios son de antes del 2013, se hizo un estudio arqueológico y se determinó que lo que había debajo estaba más bien revuelto y que no iba a ser impactado significativamente. Pero, entonces, por lo tanto, se presentó una declaración de impacto ambiental y no un estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, pero como medida de prevención, se pidió un monitoreo arqueológico durante la ejecución de las obras de este proyecto. ¿En qué consiste el monitoreo arqueológico? El monitoreo arqueológico consiste, como en la práctica, en que haya un arqueólogo al lado de la máquina cuando estén haciendo los movimientos de tierra, ante la eventualidad y que puedan surgir hallazgos de importancia. Entonces, este proyecto, cuando empezó a construirse recién en el 2016, el arqueólogo que estaba monitoreando, que fue otro arqueólogo, inmediatamente empezó a encontrar vestigios de estructura, de carácter histórico más bien, cosas del Valparaíso del siglo XIX. Por lo tanto, toda la obra quedó paralizada. Y el Consejo de Monumento solicitó hacer estudios en más profundidad. Y este estudio en más profundidad, que ha tomado tiempo hasta la actualidad, ¿en qué consiste? Porque está este monitoreo arqueológico, surgen estas primeras evidencias, las obras se paran y luego qué pasa. Como el Consejo de Monumento pidió una caracterización del subsuelo, este consiste, o sea, la manera en que se hace esto es hacer una red de pozos de sondeo en toda el área del proyecto. Y eso es lo que, ahí es donde entré yo, a mediados del 2016. Inmediatamente, cuando comenzamos a cubrir el área con estas calicatas, que son excavaciones de uno por uno, uno por un metro, nos dimos cuenta de inmediato que no solamente había cosas históricas del siglo XIX, sino que también habían evidencias coloniales. Y para nuestra sorpresa, también encontramos que habían evidencias prehispánicas vinculadas a la cultura con Caguas. María José, para un departamento de gestión patrimonial, ¿qué significa un hallazgo como estos que se encontraron en medio de estos trabajos? ¿Cuál es el rol de la municipalidad? ¿Qué pasa cuando llega esta noticia? Bueno, igual yo asumí esta noticia desde el Consejo de Monumento, entonces la figura es bastante extraña porque me cambio al municipio, entendiendo también el contexto legal, que tiene que ver principalmente con que las responsabilidades técnicas están arrojadas entre el arqueólogo y el Consejo de Monumento. El municipio solo le queda cumplir la ley, o sea, no permitir que se siga excavando, que se siga trabajando, si no se hace lo que establece el Consejo de Monumento, porque es bastante riguroso en eso la ley, más aún si es que hay hallazgos evidenciados en el estudio que se había emitido y en este proceso de monitoreo. ¿Depende del municipio el permiso de obras para que estas continúen o es de otra instancia? Es otra instancia completamente independiente, que es la ley 17.288, más el reglamento de excavaciones arqueológicas, que establece el procedimiento y en cómo se procede. El que procede es un arqueólogo, solo un arqueólogo, no porque yo sea la directora de gestión patrimonial paso a ser arqueóloga. No tengo esa profesión, soy arquitecta y no puedo operar ahí, mientras no sea el arqueólogo, que además se hace responsable. Él, en este caso Charles, firma un documento y se hace responsable ante la institución oficial, que es el Consejo de Monumentos, respecto a cómo se va a proceder en este trabajo. Ahora, ¿qué le cabe al municipio? Es empezar a entender que la ciudad, o en esta ciudad, y sobre todo es de patrimonio, esta ciudad, que la tildamos tantas veces de patrimonial, no es solo el siglo XIX, no es solo el siglo XX, sino que empezamos a entender que tenemos una ciudad aún más antigua. Entonces ya no es solo esta imagen de la globalización temprana. Por ahí veo a alguien que siempre dice ¿y el Valparaíso colonial? Valparaíso colonial. Pero además, un Valparaíso ahora prehispánico, o sea, antes de... Esto no era un desierto con un montón de árboles y aquí no vivía nadie, o sea, sí, vivía gente. Entonces, ¿cómo entendemos eso en la planificación del territorio? ¿Cómo entendemos eso para contar las historias de Valparaíso? Es función ya de la dirección de matrimonio de empezar a entender también los informes arqueológicos, que uno dice, uy, qué entretenido, vamos a leerlo, y a veces son muchos números, muchos números, como códigos, que obviamente algunos, yo tampoco los entiendo a cabalidad, pero el hecho de haber trabajado tanto tiempo en el consejo uno logra entenderlo. Pero ahora como eso lo traspasamos, también empieza a entrar el rol, en este caso, del museo, el museo que recibe las piezas, que también es un procedimiento legal, no es que, ah, yo voy a poner un museo y hallarme las piezas. Las piezas le pertenecen por ley al Estado de Chile y los procedimientos los rige el Consejo de Mundo. Hay un rol también que es compartido y cabe a todas las instituciones involucradas en el ámbito de la historia, el patrimonio, la cultura, que es relevar y hacer lo evidente y lo valiosas que son estas piezas que se encuentran y que aparecen. No son cachureos, no son cositas, sino que son vestigios de la historia, de lo que nosotros fuimos, de lo que son nuestros orígenes. Entonces, de ahí la importancia que a veces me imagino Charles encontrar una puntita de flecha o un pedacito de una vasija puede ser sumamente significativa para completar este rompecabezas que es nuestra historia pasada. Sí, rescatando este concepto de las pequeñas piezas que uno encuentra, la verdad es que muchas veces nosotros nos enfrentamos a recuperar miles y miles y miles de fragmentos de cerámica, fragmentos rotos, que claro, no son quizás tan atractivos para mostrarlos, pero tienen mucha información. Un fragmento de cerámica tiene para nosotros la misma información o más que una pieza completa, porque también uno puede verle la composición de la pasta, la procedencia de las materias primas que utilizaron. Entonces, hay en todos estos objetos que, de hecho, no hay nada más valioso encontrar para un arqueólogo que un basural, un basural histórico o un basural arqueológico, porque está toda la información ahí. De hecho, es cosa de hurgar en la basura de cualquiera y vamos a ver exactamente dónde anduvieron, qué compraron, con quién se juntaron. Entonces, la basura, estos restos que son muchas veces fragmentados, tienen un potencial tremendo de información para obtener datos. Y claro, también muchas veces nos preguntan, ¿por qué cajas y cajas y cajas y cajas de material? ¿Por qué tanto? O sea, ¿por qué no guardar quizás menos o recuperar menos? Pero en ese gran volumen de materiales, de repente hay un fragmento de cerámica, hay un objeto que tiene información puntual, que permite hacer conexiones. Conexiones de las relaciones sociales, interacción entre distintas culturas. Mucha información, o sea, hay un potencial tremendo. Ahora, la legislación también ha contribuido y ha ido evolucionando poco a poco, como conversábamos hace un ratito atrás, los tres, antes de iniciar esta conversación con ustedes, porque tenemos dos situaciones muy cercanas. Una es la Plaza Victoria, donde están estos hallazgos, perdón, la Plaza O'Higgins, se detiene la obra, pero al lado está el Congreso, que se construyó muchos años atrás y donde las obras en ningún momento se detuvieron a causa de algún tipo de hallazgo. María José. O sea, lamentablemente nuestra legislación no habla de patrimonio, habla de monumento. Desde el año 70 rige, pero el Consejo de Monumentos parte del año 25. O sea, desde el año 25 es que todos debimos haber entendido que había que resguardar las piezas, los monumentos o los elementos. Recién se toma el tema como patrimonio en la ley medioambiental, que es finalmente la que genera procesos en donde el Congreso no entró en estos procesos, simplemente construyó y no se consideraba una excavación arqueológica. Ahora, esta evolución no solo va a la ley medioambiental y la ley de monumentos, sino que ya entendemos que hay ciertas zonas o ciertas ciudades, ciertas áreas de las ciudades que tienen más sensibilidad a encontrar hallazgos. Entonces ya el Consejo de Monumentos en algunas obras particulares en Valparaíso ya están pidiendo sondeos previos, análisis previos, porque acá hacemos un pequeño y encontramos terremoto 1906, una capa. De hecho, pueden ver aquí, hay que agradecer al café que haya puesto este planito, pero si ustedes lo quieren ver en detalle, lo pueden descargar de la página del municipio. En el plan regulador se meten en la Bahía y pueden ver este plano de 1897, que de hecho cuando supe lo de la Plaza Gil y conocí a Charles, le dije, oye, en ese plano aparece el Teatro Nacional en la plaza, no dice plaza. Entonces uno entiende que Valparaíso en estas historias de, no solo historias de ciudad, sino que también historias de catástrofe, tenemos una diversidad de capas enorme y que uno además puede ir evidenciando, también gracias al museo, ahí en las postales, en las mesas tienen, que uno ve un Valparaíso distinto, con distintas alturas. Entonces toda excavación siempre hay hallazgo. Ahora, ¿qué es lo que cuesta? Que se entienda. No todas las empresas están dispuestas a hacer un monitoreo, a entender el valor, porque muchos dicen, es que es basura. A mí alguna vez me pasó en el Consejo Monumentos cuando decía, ya, pero ¿qué es arqueológico? Porque la ley dice, es la superficie o bajo la tierra, no solo bajo la tierra, o bajo el agua. Entonces, ¿qué es arqueológico? Lo que es materia de estudio, me decía un arqueólogo. ¿Y qué es materia de estudio? La basura. Y yo, arquitecto, decía, la basura, chuta. Y ahí, bueno, ya lo explicó Charles, pero es bien interesante entender otras perspectivas de cómo vivíamos no solo desde la arquitectura, porque a veces nos quedamos en esta imagen de los planos y en el imaginarnos los lugares, o los grandiosos dibujantes como hay Vicente que nos recrea un valparaíso antiguo gracias a que tiene una buena mano y una buena cabeza que es capaz de entender estos valparaísos atrás. Pero no siempre nos reflejan qué comían, pescaban, eran hombres de mar, eran hombres de tierra, solo caminaron por acá, ¿cuántos años tenemos acá en Valparaíso? ¿Es cierto que esto nadie lo pescaba? ¿Aquí no había nadie? O a lo mejor había... Entonces, todo eso solo se puede saber, si hay profesionales, no cualquiera que vaya y diga, sí, eso es arqueólogo. Eso sí, es arqueológico o no es arqueológico. Oh, me voy a llevar las piezas a la casa. Porque a veces uno puede sacar un elemento sin pensar el valor real que pueda tener. O, bueno, yo vengo como chance, somos compañeros de la Concagua. Ambos venimos de la Concagua y muchas veces me tocó ver que, miren, encontré esta piedra, que tenía hartos hoyitos, y la limpie bien porque estaba como manchada. ¿Y qué pasa si esos eran pigmentos para hacer mezcla de pintura? No tengo idea, yo sé que en esos que uno escuchaba que era muy normal sacar piezas. Entonces, a veces no le tomamos el peso a lo que podemos saber de nosotros mismos y de nuestros antepasados, y que ahora, además, se agrega el convenio 169 respecto a los pueblos originarios, donde los pueblos originarios ya tienen algo que decir. O sea, no es llegar, voy a sacar el cuerpo, lo voy a exponer. Hay pueblos originarios que tienen palabras sobre, en este caso, los restos que puedan venir de una civilización anterior. Ahora, en relación a los hallazgos en concreto, vamos, ya establecimos el contexto, algo de lo que pasa con la legislación. En particular, al parecer, la Plaza O'Higgins tuvo distintas funciones en el tiempo que fueron reveladas. ¿Qué pasa cuando tú, como arqueólogo, empiezas a bajar en el tiempo, como lo planteas en uno de tus textos, y empiezan a aparecer estas distintas, esta distinta información? ¿Cómo la vas sistematizando? ¿Cómo es el mecanismo de trabajo de un arqueólogo? Bueno, dentro de la recuperación de restos arqueológicos a través de las técnicas arqueológicas, las excavaciones arqueológicas, que se hicieron, no solamente en las exploraciones a través de pozos de sondeo, sino que después vino otra etapa, que pidió después del primer estudio, que se dio cuenta de todos estos componentes, entonces hubo que hacer un rescate mucho más amplio, que involucró a mucha gente, y se recuperó un gran volumen de materiales, restos arqueológicos. ¿Qué son estas cajas que dicen? Que son estas cajas, sí. Entonces, el Consejo Monumentos también determina que una parte son las excavaciones, que se hagan con técnicas adecuadas, pero también los restos materiales tienen que ser analizados por especialistas. Cada uno es normal, o lo común es que los arqueólogos nos especialicemos en materialidades distintas. Por ejemplo, yo me especialicé en cerámica arqueológica, pero hay otro arqueólogo que se dedica a la metalurgia, a los metales, arqueológicos, otro a los huesos de animal, que le llamamos la arqueofauna, el mal ecológico de las conchas. Bueno, hay especialistas en cada uno de los materiales, y todos estos materiales tienen que ser analizados y entregan su informe con la información más relevante respecto al uso, a las tecnologías empleadas, materias primas, procedencias, asignación cultural y cronológica, también, y se hacen las conclusiones. Entonces, después, el informe final que uno entrega, o sea, hablando del procedimiento que uno hace, es entregar un informe final con todos los análisis, con todas las conclusiones, un poco evaluando el contexto arqueológico que uno recuperó, y otra medida bien importante dentro de todos estos trabajos, es que se deben considerar medidas de conservación y de embalaje de los materiales, y que se debe gestionar su ingreso a un museo que esté reconocido por el Consejo de Monumentos, que en este caso es esta institución, que es la encargada de resguardar estos materiales con las medidas adecuadas de conservación para asegurar su conservación y que también puedan ser retomadas en caso de ser necesario para futuras investigaciones. Muy bien, trasladémonos ahora a la Plaza O'Higgins, imaginariamente, y qué les parece si vamos capa a capa, nos vas contando cuáles fueron los principales hallazgos y a qué épocas corresponden, y también sé que tenemos algunas piezas que es posible mostrar donde Charles nos va a ir contando. Evidentemente, la capa superior es lo más inmediato en el tiempo, ¿no es así? Pero, ¿qué tan hondo logramos llegar, en términos generales? ¿Cuánto tiempo viajamos en las profundidades de la Tierra? Bueno, hay algo notable que me gustaría destacar, que tiene como particularidad este sitio, y es que la plaza se constituyó después del terremoto, ¿cierto?, en 1906, pero antes de esta plaza había construcciones, había viviendas, y la plaza se constituyó de manera tardía, pero esta plaza constituyó un sello, que para nosotros es tremendamente notable, porque se detiene en el tiempo todo lo que está debajo, en términos arqueológicos. Entonces, no hay intervenciones de horas posteriores, sino que todo lo que está ahí se detiene en el tiempo, y es una tremenda posibilidad de empezar a ver qué hay abajo. Y a mí me gusta también la imagen de estar parado sobre la plaza Higgins, y ver, imaginarse qué hay debajo de nuestros pies, empezando de arriba para abajo. Entonces, efectivamente, la capa superior que nosotros empezamos a trabajar, son muchos restos constructivos, restos de ladrillos, de teja, todo el siglo XIX, con fundaciones de las viviendas que existieron ahí, encontramos en algunos sectores patios interiores, de ladrillos, con drenaje, también sistemas de desagüe, de aguas servidas, que son los primeros sistemas que se implementaron una vez que la ciudad tuvo una explosión demográfica, después de la independencia, con el advenimiento de la revolución industrial, donde Valparaíso cambia drásticamente. O sea, desde 1810 a 1822, la población prácticamente se triplica, y con una profusión de construcciones. Y en esta primera capa es donde existen más vestigios, o sea, tenemos gran cantidad de losa, por ejemplo, lámparas, leía, las pozas o las tacitas que se le hacen a los árboles de algún patio que alguna vez hubo, entonces, fue la etapa más rica en términos de información, más inmediata, y que me imagino que puede resultar más fácil de interpretar, puesto que es una historia más cercana. Justamente, la gracia que tiene la arqueología histórica en general es que uno puede cruzar información con los documentos escritos que hay. Entonces, también uno tiene planos. Quiero aprovechar de mostrarles algunos objetos. Por supuesto. Bueno, dentro de todos los materiales que se recolectaron dentro de esta fase de esta fase republicana, que le llamamos nosotros, que es del siglo XIX, hay muchas losas, botellas de vidrio, están estas botellas de grés, que muchas veces tienen la marca o sellos en las bases que permiten saber exactamente la procedencia y la fecha en que fueron elaborados. Ahí en Valparaíso, como era una ciudad de puerto y una ciudad muy próspera, sobre todo en el siglo XIX, en 1800, hubo mucho influjo de objetos de Europa. Y esto, por una parte, se debió a que los barcos no podían venir vacíos, sino que tenían que venir con el lastre, que es un peso, entonces venían con azulejos, venían con cañerías de cerámica, con tragos, el brandy, que venían de estas botellas de grés. En este caso, esta es como la primera agua mineral, prácticamente. Esta es de la fuente de Seltzer. Es de la fuente de Seltzer, de Alemania, donde embotellaban agua que naturalmente salía gasificada de la tierra, y lo llenaban hasta bien arriba y le ponían un corcho a presión. Entonces, estas eran las primeras aguas minerales, por ejemplo, de mediados del siglo XIX, 1850, por ahí. Por favor, vean el cuidado, se ponen guante. Por eso es que el trabajo de la arqueología no es llegar y agarrar las piezas, yo me las guardo, no, sino que hay un procedimiento a seguir. Bueno, especialmente porque estos objetos pueden ser sometidos a otros análisis y a futuro, y no sabemos qué tipo de restos todavía pueden tener que pueden ser después analizados. O sea, con mis manos ya las puedo contaminar. También apareció mucho vidrio. Este es vidrio. Son botellas que a simple vista tal vez, desde donde están sentados, no van a ver nada especial, pero es una botella hecha a mano por maestros vidrieros. Se ven las estrías cerca del cuello por el soplado y la confección del gollete hecho a mano. Y muchas veces estas botellas tienen la marca del pontil en la base, que es por el proceso de soplado. Esos corresponden a lo más inmediato, digamos. ¿De qué época estamos hablando? Bueno, los republicanos nosotros nos referimos desde la independencia en adelante, en el fondo la época en que se consolida la república. Y previo al terremoto de 1906. En este caso, en este sitio, sí, antes del terremoto de 1906. Y justamente lo republicano coincide con una explosión demográfica también en Chile después de la independencia y la revolución industrial que cambió radicalmente. la sociedad, las urbes empiezan a desarrollarse fuertemente. Y ahora vamos a ver otra pieza. ¿A qué época corresponde? Mira, lo colonial que nosotros encontramos, el componente colonial, está asociado ya a una capa más abajo, que es la superficie original del almendral. Que es una capa arenosa, orgánica, probablemente por los bosques que existieron y se formó un suelo con estos arenales. De hecho, el almendral se le llamaba en tiempos históricos los arenales del almendral. Y es un paisaje, viene que es predominantemente rural, donde se asentaron la orden religiosa de los mercedarios hacia 1715. Pero también encontramos evidencias anteriores a los mercedarios. Porque los mercedarios también marcan un punto también de desarrollo cerca de la Plaza O'Higgins. Justamente ellos se instalaron en la esquina de lo que es actualmente Uruguay con Victoria. Que es prácticamente al lado de la Plaza O'Higgins. Entonces, ahí se formó un núcleo a partir de 1715. Pero también encontramos algunas evidencias del siglo XVII, de 1600. Por ejemplo, de Mayólica, Panamá. ¿Cuántos metros bajo tierra estamos hablando? A ver. Lo republicano tiene como un metro de profundidad. Desde la superficie, más o menos un metro para abajo. Y de ahí, ahí nos encontramos con el suelo original del almendral, digamos. Y entonces ahí tenemos un paisaje más bien rural, donde habían campos de cultivo, había ganadería. Distintas subdivisiones, probablemente con casas de campo. Un poquito más desarrollado cerca de la Plaza O'Higgins, asociado a la Orden de la Merced, que se instaló ahí con una iglesia. Pero también encontramos estas mayólicas, o cerámica mayólica, elaborada en Panamá. Que es diagnóstica, esta pieza en cuanto a cronología. Porque esta cerámica mayólica se fabricó solamente en el siglo XVII. Y se fabricó hasta 1680 y algo, por ahí. Que fue cuando se destruyó la ciudad de Panamá, por un terremoto, y se dejó de producir esta cerámica. Entonces tenemos distintos indicadores de objetos que entran a Valparaíso, durante la colonia también. La mayólica tiene una particularidad que es un tipo de pieza controlado por la corona española. Porque la corona tenía un monopolio de la producción de todo lo que se usaba prácticamente. ¿Y vamos a seguir en el mismo periodo o vamos avanzando? Otras piezas de mayólica. También periodo colonial. Periodo colonial. Y ahora, ¿a cuántos metros bajo tierra? Bueno, la verdad es que el componente prehispánico también estaba en el estrato del suelo original, de la superficie original del almendral. Entonces, muchas veces mezclado con el componente colonial, tenemos capas de mucha concha, asociado a material cerámico de la cultura concagua. Les quiero mostrar esta pieza. Cerca de un río que es fundamental, o sea, de la quebrada de las delicias ahí. Este es una típica vasija concagua salmón. Que tiene el trinacrio en la base, que es una decoración a tres aspas, ya con un círculo central. Negro sobre salmón. Técnicamente le llamamos a nosotros. Esto corresponde a la cultura concagua. Ahora, la cultura concagua que encontramos acá también está asociada, yo creo que ahí estamos con los objetos, está asociada a cerámica con influencia de Eguita, muchas veces, y eso para nosotros es un marcador también de tiempo, porque quiere decir que están vinculados al periodo de ocupación inca. También habían otros indicadores del periodo de ocupación inca, como son los objetos metálicos, como cinceles, barras de cobre, elaboradas en cobre, que solamente están durante el periodo inca. Otros objetos metálicos fueron anzuelos, que se refieren a la economía de subsistencia que tenían estos grupos a través de la pesca, las mismas conchas que ellos recolectaban de las rocas, o lo que le llamamos nosotros el intermareal rocoso, que es rico en la costa de Chile, que ofreció siempre recursos abundantes. Pero también estos grupos tenían pequeñas huertas, por eso nosotros le llamamos a esto una economía de horticultura, que es una agricultura a baja escala, donde las tenían cerca de sus viviendas, probablemente elaboradas con quincha, quincha que es un material de barro con rama y fibra vegetal, que probablemente recolectaban también del mismo estuario que estaba al lado. Ahora también hubo restos humanos que se encontraron en estas excavaciones, ¿no es así? Sí, efectivamente, nosotros hicimos una primera etapa donde hicimos el rescate principal, después tuvimos que tramitar la reanudación de las obras frente al Consejo de Monumentos Nacionales, y se condicionó también a que se implementara un monitoreo arqueológico nuevamente del resto que quedaba por excavar, en caso de que apareciera algo de importancia. Siempre los hallazgos de importancia se refieren, o sea, muchas veces se refieren también a las tumbas, el resto humanos que pueden aparecer que esos sí o sí se tienen que rescatar en un 100%. Entonces, se reanudaron las obras a principios del 2017, y llegando a un estrato arenoso, ya como que fuera una arena de playa, pero me gustaría aclarar también que ahí nunca hubo playa, bueno, quizás miles y miles de años atrás, pero más bien son sedimentos acarreados por los esteros, porque toda esta zona del almendral es una planicie, es como una especie de delta que se forma por las arenas del granito descompuesto, de los cerros que bajan por las quebradas, y se formó esta planicie. Estábamos hablando de los restos humanos que se encontraron. Entonces, encontramos estos restos humanos en este sustrato arenoso y abajo del suelo orgánico, que no habíamos detectado antes, no habíamos encontrado, de hecho, restos humanos. Encontramos un grupo de tumbas que tenían vasijas como esta, asociadas a la cultura con cagua, también algunas que tenían decoración con influencia vieguita, que reforzaban también la época. Entre paréntesis, nosotros tenemos un fechado por termoluminiscencia, que es una de las técnicas que ocupamos para datar, y dio 1450 después de Cristo, que es coincidente con la ocupación inca. Pero uno de estos cuerpos, que estaba asociado a vasijas a con cagua, mandamos a analizar una pequeña muestra ósea a Estados Unidos, por carbono 14, y dio 1290 después de Cristo. Esto es un fechado anterior a la llegada del Inca. Por lo tanto, son grupos a con cagua que se asentaron acá antes de la llegada del Inca también, y por lo tanto, fueron testigos de la llegada del Imperio Inca a Chile Central, y también fueron testigos de la llegada de los europeos. O sea, fueron testigos de dos grandes cambios en un periodo de 100 años. Ahora, ¿estos cuerpos correspondían a ritos fúnebres? ¿Eran tumbas, no? Sí. ¿O no se sabe? Eran tumbas, sí. Eran tumbas, son contextos que le llamamos funerarios nosotros, porque está dispuesto el cuerpo de una manera específica para este periodo generalmente extendido, y con ofrendas alrededor del cuerpo, ofrendas cerámicas que están dispuestas alrededor. Ahora, ¿no resulta extraño, según leía, que los muertos estuvieran muy cerca de las viviendas, de las casas, de las aldeas? No como nosotros que los relegamos a algunos espacios fuera de la ciudad. O sea, ellos convivían como muy cerca con sus antepasados muertos. Sí, los enterraban cerca. Ahora, ¿hay casos de la cultura de este mismo periodo donde hay grandes cementerios? Por ejemplo, en el estadio de Quillota, donde son más de 200 cuerpos que se recuperaron de ahí, donde yo creo que estamos hablando de una población mucho más grande, una aldea mucho más grande, donde sí quizás hay una segregación de lo que es el espacio de la aldea y otros espacios que son más funerarios. Yo creo que estamos hablando acá de una comunidad pequeña de la cultura concagua, pescadores y horticultores. Entonces, yo creo que no es de extrañar que estén cerca. De hecho, eso es relativamente común. Muy bien, mientras queremos recordarles a quienes están viendo a través del streaming que nos acompaña a Charles Garzó, María José Larrondo, estamos hablando de los orígenes de Valparaíso, partiendo desde estos hallazgos de las excavaciones en la Plaza O'Higgins. Me gustaría, ya que el tiempo se pasa demasiado rápido, pasar la palabra a nuestro público. ¿Quieres agregar algo más? Me gustaría agregar una guinda de la torta dentro de esta investigación. Había un grupo de tres tumbas que estaban segregadas en otro sector, que también lo encontramos en el marco del monitoreo arqueológico, no tenían ofrendas. Uno de ellos estaba completamente bien conservado, estaba extendido. Nos pareció raro que no tuviesen ofrendas cerámicas. Por lo tanto, también enviamos una pequeña muestra ósea para ser fechada y dio 700 antes de Cristo. Mucho más antiguo. O sea, 2.000 años antes de la ocupación concagua. O sea, 2.700 años atrás. Por lo tanto, estamos hablando que también estamos encontrando evidencia, o sea, encontramos evidencia ahí de pueblos del periodo arcaico. ¿Esta información siente algún precedente? ¿Es algo nuevo o era algo esperable? Este sitio en general siente un precedente más o menos importante, porque muy pocas evidencias arqueológicas, salvo un caso que yo conozco dentro de la misma zona urbana que en el colegio Eduardo de la Barra, donde salió un cuerpo probablemente de un individuo prehispánico del periodo agroalfarero temprano, que es anterior a la cultura concagua. Pero fuera de eso no había más evidencia. Entonces, es un precedente en todo sentido. Siempre está la concepción de que bajo la ciudad de Valparaíso hay puro relleno, como que se fue ganando al mar. Pero no es así. Hay mucha superficie que fue superficie todo el tiempo y ahí se asentaron distintas culturas a través del tiempo. Vienen entonces a rompernos un poco los esquemas que tenemos establecidos estos hallazgos. Pasemos entonces a las preguntas del público. Preguntas específicas. Muchas gracias. Buenas tardes. Usted, si ya lo dijiste, ¿podrías repetir a cuántos metros de profundidad se encontraron los restos humanos indígenas? Esa es una pregunta. Y luego tengo otra. ¿Pudieron ustedes determinar exactamente dónde habría estado la más primigenia iglesia de la Merced? Hasta donde yo conozco, y según las crónicas, al menos un maremoto, el agua llegó ahí y destruyó a su iglesia. Y me gustaría saber si es que se encontró algún vestigio que atestigüe ese evento, que es un evento marítimo extraño, pero es un evento que existió. Esa es la otra pregunta. Muchas gracias. La primera, los restos humanos, ¿qué tan profundo? Los restos humanos están a tres metros y medio de la superficie de la plaza. Respecto a la segunda pregunta, la primera iglesia de la Merced, sí, efectivamente, esa fuente no la manejo bien, pero sí, de alguna parte la había escuchado. Yo no sé si se cambió a otro lugar, pero el lugar original, por lo menos de la segunda iglesia, el frontis daba hacia la calle Uruguay y el costado daba hacia la calle Victoria. Después se cambió a donde está actualmente. ¿De modo que la manzana actual es colegio universal? Sí, ahí, sí, donde está ahora la iglesia o algo que más bien parece como una capilla. Ahí estaba la, ahí siempre, a ver, como en la segunda mitad del siglo XIX, ahí, ese es el lugar donde se construyó, porque la tercera iglesia quedó chica, en la que daba hacia Uruguay y esa, mientras se construía la otra, donde está actualmente, la otra se demolió y se construyó un edificio de renta de los mercedarios. No tengo antecedentes, no tengo ideas, no. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? No sé si María José Larrondo la puede contestar. Tú, cuando comenzaste la charla, dijiste que esto había empezado no como un estudio de impacto ambiental, sino como una declaración de impacto ambiental. Yo no sé por qué, o cuáles fueron los motivos de que se empezara con esa modalidad. Se supone que los estudios lo tienen que hacer arqueólogos, ¿o no? No necesariamente. El estudio de impacto ambiental o la declaración la hace un equipo de profesionales. Cuando es declaración o cuando es estudio, está establecido en la ley de acuerdo a los antecedentes y aquí la empresa consultó al CEA, hizo todos los trámites y hizo los trámites como declaración porque el informe preliminar indicaba que había habido un maremoto, por ende todo era relleno y eso era playa. Entonces había muy poca posibilidad y como era plaza, como lo explicó Charles, como era plaza, posiblemente no se iban a encontrar más hallazgos que algunos elementos puntuales y por eso es que pasó por declaratoria. Eso también es un proceso que tiene que ver con el servicio de evaluación ambiental que es el CEA. Y ahí es donde el Consejo Monumento pide un monitoreo. Si no hubiera habido este monitoreo, a lo mejor no estaríamos conversando hoy día. Acá. Pero ese fue el procedimiento. No es que el estudio lo haga solo un arqueólogo, es un estudio más amplio que aborda distintas temáticas desde la historia, la arqueología, el tema del medio humano, económico, sociales, el medio ambiente, no como la mitad, sino que el ambiente, o sea, todo lo que nosotros nos pueda afectar en la vida diaria. Pero eso está establecido en la ley cuando entra declaración y cuando entra estudio y eso también puede ser rebatido o no rebatido por los servicios evaluadores, entre eso el Consejo Monumento. Entonces, uno no puede partir de la fe de que el informe que se entregó inicialmente estaba malo. De hecho, yo creo, y por eso es que este hallazgo viene a cambiarnos en cierto modo y como hablábamos de Valparaíso, que generalmente, y yo creo que más bien una teoría, pero sitio patrimonio mundial, época globalización, esa es nuestra época y como que nunca nos trasladamos en el tiempo a pensarlo más allá, a pensar que no fue un mero evento, que hayan encontrado un hallazgo en la escuela, en el liceo, sino que posiblemente hay más y obviamente esta investigación que está, ya es formal, está publicada más en la revista Los Anales del Museo, nos da una licente para tener más ojo ahora de que en ciertos proyectos ya debieran requerir un estudio de impacto ambiental. De hecho, el MOL de la ANI Argentina no pasó ni por evolución, ni por estudio de impacto, ni por declaración de impacto ambiental. Hola, buenas tardes. Dos preguntas. La primera, estas matrices que se encontraron, estos murallones que tenían cal, ¿eso quedó allí o lo sacaron de allí? ¿Está en alguna parte? Esto que es de la edad republicana me parece que era, estos unos murallones que encontraron con Tejar, con Cal, que sale la foto ahí en el, ¿eso quedó allí? No, el protocolo es que se excaven todas las estructuras, se hace un registro, un levantamiento arquitectónico, crítico, como del estado de la manufactura, de las argamasas, de las piedras, de cómo se confeccionaron y después, después de ese registro ya se puede demoler el fondo cuando empiecen los trabajos. Lo otro, estas cerámicas que fueron encontradas van a quedar aquí permanentemente, van a ser exhibidas, ¿cuál es el futuro de estas cerámicas? Permiso, me incluyo a la VIA Extreme y directora del Museo de Estudio Natural. Sí, nosotros somos el depósito legal de la región, el Consejo Monumento destinó todas estas piezas al museo, fueron aproximadamente 150 cajas y justamente por nuestro mes aniversario el 24 de octubre inauguramos la exposición de plazo Gilles. Así que ahí van a estar, va a haber mucho del material que Charles hizo en su investigación y además va a estar todas las épocas que se encontraron dentro de la excavación. Encontramos muy prudente que en nuestro mes aniversario, ya que el museo ha estado tantos años dentro y encuentro muchas razones María José de que siempre se piensa que el siglo XIX, siglo XX, hoy Valparaíso, de ahí partimos y la verdad es que no partimos ahí. Entonces, tenemos que cambiar la mentalidad y justamente este es un ejercicio de publicar, de trabajar. Les agradezco a Charles que también nos ha ayudado mucho en poder conocer y entender las piezas y como vieron ustedes, nosotros tenemos el embalaje, tenemos más de ocho depósitos en que tenemos conservado más de 60.000 piezas en nuestro museo y como somos el depósito legal tenemos la responsabilidad al pertenecer al Estado, al Ministerio de la Cultura, de las Artes y el Patrimonio, de tenerlo en las condiciones que ustedes ven, las cajas, cómo se trata, recién la que estaba ahí era Lilian López encargada del área de arqueología del museo, tampoco dejamos que cualquier persona manipule este tipo de piezas, así que es bueno que lo hayan visto en vivo que así es el procedimiento. Muchísimas gracias. Lo esperamos entonces para la exposición. Hola, ¿se escucha? Tengo una pregunta para... ¿Se escucha así? Quería saber que sobre todas las piezas que se encontraron y algo que mencionaste como este encuentro de cultura distinta entre los apuntados a los oídos y los apuntados a los españoles ¿se tiene algún tipo de... ¿se puede decir o entender de qué manera se produjo ese encuentro o... ¿cómo se absorbe una cultura en la otra o cómo se relaciona a partir de lo que se encontró en la plaza para que hay como algún relato que se pueda construir por ese sitio de la manera en que se encontraron los dos grupos que ocurren en una condición que se traduce a material muy completo o sexual? Bueno, en el caso del encuentro cultural cultura concagua inca sabemos que los incas establecieron relaciones con distintos pueblos y ciertos pueblos adquirieron quizás más prestigios que otros y fueron contribuidores más directamente del imperio inca nosotros dentro de la literatura arqueológica estimamos de que probablemente la cultura indiaquita tuvo una relación privilegiada o más directa con el imperio y por eso durante el periodo de ocupación inca la cerámica de ahiguita se expande fuera de su área nuclear hacia el lado argentino noroeste argentino el norte incluso hasta hasta el salar de Atacama y la zona central de Chile por eso pensamos que probablemente los incas también tuvieron la contribución de pueblos de Aguita a través del sistema de mitmacunas o colonia ahora nosotros siempre tendemos a occidentalizar como miramos el pasado entonces yo creo que no es posible entender como que llegaron estos colonos a civilizar como fue con la cultura europea sino que en las culturas andinas hay una hay una relacionalidad que es distinta hay como una hay una epistemología incluso distinta donde ellos entran en relación no solamente con las personas sino que también con las entidades del paisaje como las montañas que son los grandes señores son los dueños entonces hay una forma de relacionarse distinta nosotros podemos hacer hacer conexiones con lo que sabemos con lo que lo que nosotros sabemos antropológicamente de las culturas andinas que muchas veces es clave para poder entender este tipo de encuentro que nosotros podemos hacer como por analogía pero directamente es bien es un desafío poder tratar de encontrar esos indicadores en la en la cultura material que le llamamos nosotros en los materiales ahora respecto al encuentro con con la cultura europea todos sabemos más o menos cómo fue fue bien dramático impositivo todo fue declarado propiedad del rey de españa cierto y todos súbditos de los pueblos originarios y que los pusieron y por lo tanto los pusieron a trabajar y eso diezmó drásticamente la población o sea se calcula de que en chile probablemente habían alrededor de un millón de 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 habitantes y esa población recién se alcanzó en la independencia un millón de habitantes digamos entonces fue fue muy dramático las consecuencias de ese encuentro una última pregunta porque estamos ya en tiempo buenas tardes yo soy María Eugenia soy Tiaguita y me gustaría no sé pues de alguna manera creo que hay bastante poca gente acá que es Tiaguita mi hermana antes nada más de alguna manera quisiera saber qué va a pasar con los los restos arqueológicos sobre todo con los cuerpos humanos que encontraron en la plaza y me gustaría que no se le llamara piezas porque no son piezas ya son cuerpos humanos son seres humanos son personas que existieron en esta en esta zona antes de que llegaran los españoles a Chile a diezmarlo como decía habían dicho ya ellos no llegaron a exponernos una civilización aquí ya había una civilización ya aquí ya existía una comunidad una manera de coexistir con el ambiente y con la naturaleza creo que no nos llegaron a civilizar llegaron a romper la gran civilización que había acá la gran comunidad con la naturaleza no llegaron a imponernos algo que llegaron a destruir ya hubo un gran genocidio una gran destrucción una gran cantidad de muertos y me gustaría que eso lo entendieran ya no hubieron nosotros los diaguitas sabemos que somos diaguitas hace poco porque nuestro pueblo fue diezmado fue fue asesinado fue eliminado ya de alguna manera y como nosotros sabemos los genes quedan ¿no? o sea por eso nosotros somos descendientes de ellos y el nuestro pueblo ¿no es cierto? perdió la lengua literalmente o sea te sacaban la lengua y te la cortaban por eso nuestra lengua no quedó y por eso nuestra historia es muy difícil de contar ¿ya? y quizás por eso para Charles es mucho más difícil decir si una cultura o algo que se encuentra o algo que se encuentra o un hallazgo es diaguita o no es diaguita ya o a qué cultura pertenece porque tampoco hay una tradición histórica que cuente nuestra historia eso me gustaría que lo supieran y la pregunta va hacia eso hacia dónde o qué van a hacer con los restos en esta exposición que ustedes como museo van a hacer van a mostrar los cuerpos ya no se destila y la tendencia es a no exhibir los cuerpos y a nosotros nos gustaría de alguna manera yo como representante de mi asociación yo soy Pacioca una asociación que existe ya hace varios años acá en Valparaíso que no se exhibieran los cuerpos entonces me gustaría saber qué pasa con ello y la otra pregunta para Charles es dentro de las piezas que se encontraron en la Plaza Higgin las grecas que habían en algunas gredas que yo las vi eran grecas que se usaban los diaguita o que tenían los diaguita que se encontraba en la alfarería diaguita o en la cerámica diaguita no todas tenían el trinario qué pasa con ellas o sea no indica qué es diaguita bueno que la concagua también hay que entender qué es el nombre que pusieron ustedes los arqueólogos frente a una población que encontrar me gustaría saber qué pasa con ellas ya disculpen nuevamente bueno en primer lugar nuestra institución ya hace más de dos años por condiciones internacionales no se exhiben cuerpos eso es lo primero en segundo lugar en la exhibición se va a trabajar el tema a través de videos educativos lo cual si bien va a hablar de los cuerpos pero en una forma muy educada muy especial y que sea realmente educativa y con una sala en que va a tener las condiciones más bajas para poder mostrarlo ya es parte de la museografía segundo lugar el museo tiene más de 182 cuerpos dentro de su colección tengo que contar que están en condiciones en que ahora la normativa tiene condiciones especiales tienen que estar en un lugar separado del resto de la colección y tienen que estar tal como en unas cajas ustedes veían eso los cuerpos están de otra forma distribuidos con material especial por lo tanto además ninguna persona puede entrar a nuestros depósitos que están totalmente con llaves tarjeta electrónica tienen que tener un permiso especial y tienen que ser investigadores o gente que tiene una carta de autorización con cierto permiso para que ninguno piense que aquí puede entrar alguien y sacar una foto de un cuerpo humano así que en eso le quiero dar toda la tranquilidad nosotros dentro de lo que son los museos diván que somos perdón del Servicio Nacional del Patrimonio ex diván que somos 25 museos regionales y los nacionales estamos dentro de este marco digamos legal así que le quiero dar la tranquilidad y además que hemos trabajado todo el año con los pueblos originarios y nos interesa mucho además esta relación así que no sé si está bien la respuesta la otra pregunta sobre la otra pregunta sobre la alfarería bueno primero yo creo que empezar a entender qué es lo que había acá antes de que llegaran los españoles es un gran salto o sea este es un es un hallazgo de gran importancia en ese sentido porque nuestra comprensión de esta llegada de los españoles a un lugar prístino como paradisíaco donde prácticamente lo pintan como que no había nadie o sea no había habitantes ahora estamos entendiendo que si estás habitado había una civilización acá con toda una cultura toda una cosmovisión como parte de un sistema muy complejo al menos en la última fase de la ocupación incaica o sea definitivamente una civilización que existió acá entonces bueno esos son los porteños antiguos que habitaron acá los porteños antes de que llegaran los españoles sobre la respecto a la pregunta de la decoración de las piezas claro yo había mencionado que asociado a las piezas a Concagua habían algunos indicadores como decorativos de la influencia de Aguita y eso para nosotros es indicador de que son del periodo inca o sea hay una parte de la fase de ocupación que es durante el periodo inca hay decoración de Aguita en el fondo sí los incas llegaron nosotros calculamos por los fechados que manejamos alrededor del 1430 a partir después de Cristo la cultura concagua es anterior es desde más o menos el 1950 después de Cristo y bueno hay toda una hay toda una una fase cultural que nosotros manejamos desde la prehistoria rápidamente está el periodo paleoindio que es durante la época de la glaciación donde están estos cazadores con las grandes puntas de lanza que probablemente cazaban mastodontes y también recolectaban después está un periodo largo que es el periodo arcaico que empieza más o menos hace 10.000 años hasta 2.000 años atrás o sea un periodo súper largo que es el periodo arcaico de cazadores recolectores y ahí en la plaza Higgin encontramos algunos cuerpos asociados a ese periodo después vienen las primeras comunidades que empiezan a adquirir la alfarería la cerámica y empiezan con la horticultura ahí como un gran avance empieza a haber más población ese es para nosotros el periodo agroalfarero temprano vinculado a lo que nosotros los arqueólogos hemos inventado como la cultura yoyeo o vato bueno ha sido un encuentro que sabemos que da para conversar mucho más el tiempo se hizo poco hay mucho más temas sobre el que profundizar el público espontáneamente les brinda un aplauso queremos recordarles que entonces el 24 de octubre hay exposición más van a poder conocer más de estos hallazgos en la plaza Higgins y también quiero decirles que si están interesados en tener más detalles de la investigación hay un informe publicado en la revista Anales del Museo que está disponible en línea donde pueden revisar en detalle para conocer más sobre el tema que hemos estado conversando esta tarde nos despedimos cerrando el ciclo de un café con Valparaíso pero esperamos poder vernos en una próxima temporada aquí donde nos acoge nos invita el Museo de Historia Natural de Valparaíso así es que un aplauso para ustedes que se animaron a este café bien así despedimos entonces esta transmisión a través de soyvalparaíso.cl ha sido un café con Valparaíso los invitamos a seguir en nuestro canal de soychile.cl también a través de soyvalparaíso.cl ya vamos con la transmisión desde Plaza Sotomayor ha sido este ciclo un café para Valparaíso hemos estado los últimos meses acompañándolos a cada uno de ustedes muy pero muy buenas tardes